Saludos fraternales, hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devoteleonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi versión personal de espiritualidad. Oración al Dios Uno. Yo soy uno con el todo. Todos somos uno con el ser. Nadie es especial, pero este conocimiento es especial. El universo es un pensamiento pasajero en la mente del Eterno Dios Uno. La ilusión no está en vivir dentro del mundo. La ilusión está en creer que estás separado del Dios Uno. La unión es la verdad esencial, más allá de la separación ilusoria. Paz a todos los seres. Práctica espiritual diaria sugerida no obligatoria. Mantra alabado Yahvé y Jesús tres veces. Alabado Yahvé, alabado Yahvé, 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 alabado, alabado, alabado Jesús, alabado Jesús, 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 alabado, alabado. Alabado Yahvé, alabado Yahvé, 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 alabado, alabado, alabado Jesús, alabado Jesús, 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 alabado, alabado. Alabado Yahvé, alabado Yahvé, 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 alabado, alabado, alabado Jesús, alabado Jesús, 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 alabado, alabado. Amén. Mantra de fuego violeta del Maestro Saint Germain. Tres veces. Yo soy un ser de fuego violeta. Yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta. yo soy la pureza que Dios desea, yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Amén. Invocación universal de Flama Violeta. Yo soy la Flama Violeta transmutadora, que liberta a mi ser, a todo este planeta y a todo el universo. Para mi bienestar completo y gloria de Dios, sin que yo absorba el mal karma de nadie. Flama Violeta, gracias. Gracias Dios por tu luz. Amén. Bien, en esta oportunidad quería hablar sobre el culto a Thanatos, dios de la muerte en la época actual. Bien, aquí en Argentina adoramos al espíritu de la muerte, porque Thanatos en griego significa muerte. Thanatos es el nombre que le daban los antiguos griegos a uno de los hijos de Nix, la diosa de la noche. Bueno, ya sabemos que había varias representaciones de Thanatos. Una representación de Thanatos era como un joven vestido de negro con una espada. También se lo representaba como un joven con alas en la espalda y con una espada. Actualmente al espíritu de la muerte se lo representa con una túnica, en el estilo de monje capuchino con alas en la espalda y una guadaña. Y también se lo representa como un esqueleto con una guadaña. Aquí en Argentina se lo representa principalmente así. Aquí tengo la oración a San la muerte, que dice así. Señor, la muerte, espíritu esquelético poderosísimo y fuerte por demás, como un sanzón en tu majestad. Indispensable en el momento de peligro, yo te invoco seguro de tu bondad. Ruega a Dios todopoderoso de concederme todo lo que te pido. Que se arrepienta por toda su vida el que daño o mal de ojo me hizo y que se vuelva contra él enseguida. Para aquel que en amor me engaña, pido que le hagas volver a mí. Y, si desoye tu voz extraña, buen espíritu de la muerte, hazle sentir el poder de tu guadaña. En el juego y en los negocios mi abogado te nombro como el mejor, y todo aquel que contra mí se viene, hazlo perdedor. Oh Señor la muerte, mi ángel protector. Amén. Bien, yo soy devoto de San la muerte desde hace mucho tiempo. Es decir, San la muerte forma parte de mi panteón, desde hace mucho tiempo. Es el ángel que se encarga de los muertos y los lleva al lugar que les corresponde, ya sea el cielo, el infierno o el purgatorio, ¿verdad? Él no es ni bueno ni malo, es justo y es invocado por brujos y curanderos desde hace mucho tiempo aquí en Argentina. Algunos creen que es un santo más fuerte que otros santos, pero para mí es un santo tan fuerte como todos los demás. Es un ser que está al servicio de Dios Todopoderoso, como bien lo dice la oración. La alabanza que a mí me gusta elevarle a San la muerte es la siguiente. Alabado Señor Thanatos, alabado Señor Thanatos, alabado Señor Thanatos. San la muerte, San la muerte, San la muerte. Alabado, alabado, alabado. Amén. Esta divinidad en distintas culturas ha recibido distintos nombres. Se le ha llamado Thanatos entre los griegos. Mors entre los romanos. Llama entre los hindúes. Mara entre los budistas. Siempre hay y San la muerte en el culto pagano de aquí de Argentina. El espíritu de la muerte siempre es el mismo, pero en distintas culturas se le dan distintos nombres. Para mí Thanatos es muy importante, es uno de los ángeles más cercanos a la fuente de la creación. Adorar a Thanatos es como adorar a Dios porque es una manifestación de lo divino, el divino Thanatos, justamente. En psicología se dice que existe el impulso de vida, Eros, y el impulso de muerte, Thanatos. Y en espiritualidad, para mí Eros y Thanatos, el amor y la muerte son uno. Eros es una potestad creadora. Y Thanatos es una potestad destructora. No existe la creación sin la destrucción, ni la destrucción sin la creación. En mi sistema personal, no en la antigua mitología griega. Aclaro, en mi sistema personal, Eros primigenio, la causa de la creación. Y Thanatos, la causa de la muerte, son ángeles que son muy cercanos a la fuente de la creación. Eros primigenio directamente es Fanes, el ser que renace del huevo cósmico para crear el cielo y la tierra, según la mitología órfica. Es el aspecto superior del verbo de Dios. Y Jesús es el verbo de Dios, pero en tierra, digamos, ¿no? Y Fanes o Eros primigenio es el verbo de Dios en el cielo. Para mí Fanes es el ángel del Señor. Es el verbo y también es el Cristo interno individual. Bueno, tenía ganas de hablar un poco sobre Thanatos y los dioses de la muerte y espero que esta información les sea útil. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos. Paz a todos los seres. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.